Como quisiera Como quisiera Que regresaras a mi Regresa a mi Porque te necesito Y yo sin ti Ya no soy el mismo Si no te tengo a mi lado Estoy desesperado Y hay veces Que yo no puedo negarlo Y regresa chiquitita Que no ves como me tienes Ahora con los de la R Todo vivo Perdóname por haberte ignorado Y ese error Si no te tengo a mi lado Estoy desesperado Y hay veces Que ya no puedo negarlo Y hay veces Que ya no puedo negarlo No olvídelo No olvídalo ¡Suscríbete al canal!